Hola gente, esta semana todos los países centroamericanos celebran sus fiestas patrias, su independencia y libertad como naciones. Sí, ya sé, en el caso de Nicaragua hablar de independencia y libertad tiene sabor a ingenuidad. O a cinismo, si los que hablan de ellos son los tiranos del Carmen que han arrebatado las libertades y derechos a todos los nicas. Pero estas fechas también sirven para recordar que nuestra patria ha producido no solo tiranos espantosos o indolentes cuyo único ejercicio patriótico consiste en ponerse la camiseta de un equipo deportivo o perderse en guaro cuando tocan estos feriados nacionales. Nicaragua también ha tenido hijos ejemplares. Gente valiente, coherente, inteligente, talentosa y valiosa. Gente como el general José Dolores Estrada. Estrada, de estrato humilde, pero con gran sentido de superación lo conocemos más que todo como el general de la famosa batalla de San Jacinto, donde inspiró y dirigió a más gente que solo soldados para derrotar las fuerzas invasoras de Walker. Y la mayor parte del tiempo ahí detienen el relato de su vida. ¿Por qué? Porque para el poder esa estampa de la batalla les resulta demagógicamente lucrativa, pero mencionar el resto de su vida. Como cuando se opuso a los fraudes electorales, cuando se opuso a la reelección presidencial, cuando fue forzado al exilio por ello, cuando las mismas autoridades del gobierno lo tildaron de traidor a la patria y le arrebataron todos los títulos y honores ganados. Todo eso, por razones obvias, le causa alergia a un régimen como el actual. Que igual ha efectuado fraudes electorales, que se ha reelegido cuanto ha querido, que ha forzado al exilio a tantísima gente y calumniado a quienes se le han opuesto, tildándolos de supuestos traidores a la patria. ¿Lo ven? Que el ejemplo de Estrada cale más en nosotros que el de los tiranos, los vivianes y los pusilánimes. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.